¿Usuario de la empresa de energía Arauca en el ARESP ya se encuentra al día con los compromisos del pago de su servicio? ¡Póngase al día y participe de los sorteos mensuales de este 2021! La estrategia, juntos nos reactivamos con la energía, trae seis premios mensuales, Kik de hogar, Kik rural, nevera, lavadora, televisor y celular. Además, pagando oportunamente durante el año acumulará boletas para el premio mayor, un carro cero kilómetros, que se rifará a fin de año. Gane cumpliendo con sus deberes oportunamente con ENELAR, una empresa que genera bienestar y desarrollo para el Departamento de Arauca. El Gobierno Departamental de Arauca y el Municipal siguen insistiendo ante el Ministerio de Minas y Energía al aumento del cupo de combustible subsidiado para el Departamento de Arauca. Por el momento se adelantan reuniones para poder obtener este beneficio. Estamos haciendo una gestión ante el Gobierno Nacional para el incremento del cupo de la gasolina subsidiada. Y ahora no solamente estamos en ese lugar del subsidio, sino de la llegada, de la adquisición de ese combustible. Ya que en la vía, en la ruta, de llegar acá al Departamento de Arauca, especialmente en el META, por distintas circunstancias de paros, de bloqueos, etc. Tenga la seguridad que el Gobierno Municipal, los gobiernos municipales y el Departamental están haciendo todo el esfuerzo por ese líquido vital que es la gasolina, es la sangre del desarrollo. El Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, aseguró que ya se inició los trámites ante el Ministerio. El señor gobernador se comprometió a iniciar la gestión ante el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, en procura de que no solamente a través de la resolución que está en curso de ampliación de cupo, sino que se haga una excepción particular y especial para el Departamento de Arauca, ya que la necesidad está por encima de lo proyectado actualmente. La resolución que se está proyectando y está en construcción establecería alrededor de un 25% de incremento de los cupos. También lo que se busca es que se aumente en un 100% el cupo debido a la demanda de gasolina que existe en esta zona de frontera. Pero la necesidad del Departamento y del Municipio Capital en especial, tema tratado esta mañana con el señor alcalde, obedece a un 100% de incremento, ya que actualmente se está recibiendo 900.000 galones de combustible mensual y la necesidad del Municipio Capital asciende a 2.400.000 galones de combustible mensual. Por el momento, se siguen presentando grandes filas en las diferentes estaciones de combustible para poder abastecerse de gasolina subsidiada.